En conferencia de prensa realizada en la sede de la Orden, el presidente de la entidad gremial, Julián Mancilla, acompañado del dirigente de los profesores jubilados, Alonso Chávez Silva, dio a conocer la declaración pública en que manifiestan su inquietud por la aplicación del instructivo en que la anterior administración municipal aplicó esta normativa que no permite el pago del bono SAE a estos docentes. Tremenda injusticia para ellos, toda vez que fueron castigados en un momento en que, ustedes saben que había una crisis y todavía más se mantiene una crisis, una baja tremenda de los fondos de pensiones y ahora más aún, no es cierto, aparece con este nuevo instructivo del Ministerio de Educación, de la Comisión Tripartita, aparece que estos profesores no pueden recibir porque no estaban trabajando y no pertenecían a la dotación docente del año 2007. Situación que evidentemente marca un hito de insensibilidad de la autoridad, marca un hito de frustración de ellos mismos y para el colegio de profesores, no es cierto, es una tremenda desilusión comparado con respecto a los temas que de alguna manera estamos tratando hoy día. La ley a que hace alusión permitió al exalcalde declarar vacantes las horas de más de 70 profesores en el mes de noviembre de 2007, producto de esta insensible medida tomada por la administración de Barcasec. Estos 70 profesionales hoy no pueden recibir el bono SAE, ya que según instructivo, los docentes debieron pertenecer a la dotación a diciembre de 2007 y diciembre de 2008, agregan en esta declaración. En tanto y en otro tema sobre la recuperación de clases, señalaron que el periodo comprende entre el 13 al 22 de julio inclusive, haciendo un llamado al magisterio a recuperar las clases, lo que demuestra un sentido ético y responsabilidad profesional. ¡Suscríbete al canal!